Mira que a mí me dijeron que vamos con una sección que se llama El Reto. ¿Y es lo que te gusta bailar? ¿A mí? Sí, tengo dos pies izquierdos. Tengo dos pies izquierdos, vamos a bailar. Por eso es El Reto. Y tenemos aquí, vamos a bailar tú con uno y yo con otro. Listo. Pero los dos hombres, tú dijiste tú con uno y yo con otro. Pues voluntario, voluntario, niña. Esa mentalidad de esta muchacha me gusta. Alidad menos grande. Tú, tú ven por favor. Venga usted. Caballero, sí, sí, sí. ¿Sabía? ¿Tú sabías? Un aplauso para él. Entonces, la vaina aquí pico para el rey. ¿Cómo estás? Eso. Tú baila con él, yo baila con ella. Listo. Venimos, gentico, yo. Me quito esta vaina aquí. Entonces lo puede ver aquí Melania. Eso, vamos con la vaina. ¡Jobro, Pacheco! Esto. Eso así, mira. ¿Eso qué es? Eso, eso, Wendy. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ey, 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 ey. No, pero me diste un cachaco. Cambio, cambio, cambio. Te lo veo. ¡Ven, sé, Wendy! ¡Ven! ¡Ana's inocente! Y ahora cambio, cambio. Otro cambio, cambio. Cambio. Una costa y una Yo la veo, la veo No, qué pecado ese parejo que le saqué a él Yo no sé cómo se baila Wendy, muy bien, muy bien Este, de para allá Eso, eso Pare, 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 Tico, pare Pone el árabe, ¿cómo baila usted árabe? Pone árabe Mire, mire Mire El Shakiro, el Shakiro, vea Tico, para el rey Yo manejo dos Tres para el estrés Cuatro para dos Ah, cuatro, pero lo recomendó Harrison Ford Y no hay quinto mal Es esto, es en la boca, pero no lo hago Un aplauso para ellos Ya se me amó Tienes un premio, una tjeta, una vaina